Hola, los saludamos hasta ahora desde la carrera 30 con calle 45, estamos justo enfrente de la Universidad Nacional donde se presentan enfrentamientos entre encapuchados y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Estos manifestantes intentaron hace aproximadamente 40 minutos bloquear la carrera 30 pero fueron replegados y están en este momento dentro del campus universitario. Hay que mencionar que el tráfico sobre la 30 avanza sin novedad y también opera sin ningún inconveniente el sistema Transmilenio. Nosotros ampliaremos esta información en la emisión de las 9 de la noche.